Que Eleanor Roosevelt, una mujer como yo, que hace tantos años fue la primera secretaria general de lo que es, lo que tenemos hoy la ONU, decía que las pequeñas cosas se hacen en los hogares, en las familias, en las iglesias, en los clubes. Y esas pequeñas cosas son las que hacen un todo. Aquí estamos orando por la paz del mundo, pero no podemos dejar lo más pequeño que es nuestro hogar. Ese hogar que ahora mismo sufre una guerra por tantas músicas inadecuadas, llena de palabras inadecuadas que están cambiando nuestra sociedad. Nuestra casa está en guerra con esas mujeres maltratadas por sus maridos que hoy sufren violencia. Y aquellas que no cubriéndose con el paño de nuestra Sagrada Madre María, no respetan su hogar y se van por ahí y dejan a sus hijos. Esta es la primera guerra que debemos ganar para entonces el Señor nos escuche y podamos orar por los otros países que debido a descuidar esas pequeñas cosas, hoy sufren guerra. Entonces, hermanos y hermanas, elevemos esta oración al Señor, que los derechos humanos se unan cada uno como organización con sus individualidades, pero con acciones como acciones como esta cada vez que sea necesario. Que la paz de Dios quede con ustedes y el Señor les bendiga. Muchas gracias. Si hay paz en mi interior, habrá paz en el mundo.